Y ahora vamos a analizar el impacto internacional de la represión ejecutada por la dictadura Ortega Murillo y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Nos comunicamos hasta Ciudad México con el ex canciller de México, el politólogo Jorge Castañeda. Le preguntamos cuáles son las opciones que tienen los gobiernos latinoamericanos, la OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea para promover la liberación de los presos políticos y elecciones libres en Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijo. Jorge, hace dos semanas, 26 países condenaron a la dictadura de Ortega en la OEA por violaciones a los derechos humanos, demandaron la liberación de todos los presos políticos y el retorno a elecciones libres. Sin embargo, la respuesta de Ortega ha sido no solamente justificar la represión, sino continuar encarcelando opositores y periodistas. ¿Qué opciones tiene la OEA después de esta resolución del Consejo Permanente? Creo que hay varias opciones con las que cuenta el Consejo Permanente de la OEA. La más importante, y ya lo ha comentado Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica y varios más, que es invocar la Carta Democrática Interamericana, en particular los artículos 20 y 21, 18 también, que es un instrumento que se construyó, se elaboró después del fraude electoral de Alberto Fujimori en 1999, que redundó en su huida del Perú, su intento de refugiarse en Japón, y luego que fue traído a Perú de nuevo y sigue encarcelado. Esta Carta Democrática, que se firmó el 11 de septiembre del 2001, el Día de las Torres Gemelas, en Lima, justamente, lo que pretendía hacer era fortalecer los mecanismos de la Carta de Bogotá, de fundación de la OEA, en lo que se refiere a las rupturas del orden constitucional, las rupturas de una institucionalidad básica, de la vigencia de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos, complementando de esa manera el Pacto de San José de los años 60, bien, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Invocar la Carta implicaría tratar de juntar los votos del OEA, las dos terceras partes de los miembros de los 34, para ver si es posible invocarla y, en su caso, suspender a Nicaragua de la OEA por violaciones a la Carta Democrática Interamericana. Muchos dirán, ¿y eso de qué sirve a Daniel Ortega? ¿Qué le importa ser miembro o no miembro de lo que los cubanos siempre han llamado el Ministerio de las Colonias? Bueno, pues primero es un gesto adicional más fuerte que los que ya han salido de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pero en segundo lugar, otros mecanismos interamericanos están vinculados a la OEA. El caso más obvio es el del BID. En teoría, tú no puedes recibir financiamiento del BID si no eres miembro de la OEA. Eso lo han discutido mucho. El caso de Cuba se ha discutido a lo largo de los últimos 10 o 15 años. Habría que verlo. Pero es un mecanismo interesante en su caso. Y lo mismo podría aplicar, si no de manera jurídica, si política, con el SICA, que es el organismo centroamericano de cooperación económica del cual es parte de Nicaragua. ¿Cómo valoras la justificación política que brindaron México y Argentina para abstenerse de condenar a la dictadura de Ortega en la OEA en esta resolución? Bueno, lo hicieron en la OEA, Carlos Fernando, pero también en una carta enviada por 59 miembros del Consejo de la ONU a partir del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, aunque algunos de ellos, por ejemplo, Estados Unidos, no ha vuelto. Y México y Argentina se negaron a firmar ese documento. Yo creo que tiene dos explicaciones. Bueno, en primer lugar, México y Argentina, dos gobiernos con presidentes, digamos, bolivarianos o semibolivarianos, pues no quieren participar en gestiones que piensan o creen o saben que están dirigidas por gobiernos como el de Estados Unidos o de Colombia o de Chile, etcétera. Yo no veo por qué, porque tanto en la OEA hay otros gobiernos, por ejemplo, el de Canadá, por ejemplo, el de Costa Rica. Y por otro lado, en la ONU en Ginebra hay muchos otros gobiernos europeos como Alemania, Francia, etcétera, que firmaron ese documento. Los México y Argentina no quieren participar y se están volviendo cómplices de la dictadura de Ortega, cómplices de la detención de los presos políticos actualmente encarcelados en Nicaragua y cómplices de esta ofensiva de Ortega contra lo que quedaba de democracia en Nicaragua con miras a las elecciones de noviembre. En junio de 1979, México fue uno de los países que lideró en la OEA la condena a la dictadura de Somoza bajo la premisa de que las violaciones a los derechos humanos están por encima de cualquier otro tipo de consideración. ¿Cómo se explica este cambio ahora en la política exterior mexicana? Bueno, se explica Carlos Fernando en primer lugar porque el presidente López Obrador no le interesa la política exterior, no sabe, no le interesa, no le dedica tiempo, es indiferente y quiere quedar bien con su ala izquierda, la gente dentro de su partido, dentro de su gobierno, que son adeptos, son admiradores, adeptos, aliados de la dictadura cubana, de la dictadura de Maduro en Venezuela y de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Esa es una primera explicación. Y una segunda explicación real también es que en México, digamos, no hay ninguna capacidad ahorita de presión, de cabildeo, de convencimiento de sectores de la sociedad civil para que presionen a López Obrador para que actúe de otra manera. La verdad, los temas internacionales no están en la agenda en México hoy, en parte porque así lo desea López Obrador y en parte porque la sociedad mexicana pues está muy volcada hacia adentro, hacia sí misma y también hacia Estados Unidos. Este viernes el presidente López Obrador dio una declaración en la que rechazó el uso de la represión y la fuerza y de manera más o menos, digamos, directa, dijo, apeló a la competencia democrática, dijo, en países como Nicaragua, en Colombia, en otros. ¿Significa esto algún cambio en esa actitud que ha mantenido hasta ahora el presidente? Es un poco la misma actitud errática, Carlos Fernando, que vimos ya en las semanas anteriores, llamar a consultas a los embajadores de México y de Argentina después de abstenerse en la OEA y en Ginebra. Ahora esta declaración que, claro, menciona a Nicaragua, pero a otros también rechaza, pero no condena, pide la liberación, pero no condena el encarcelamiento, etcétera. Entonces, yo creo que más que otra cosa hay una conducta errática por parte de López Obrador porque no le interesa y una conducta servil sumisa de parte del secretario de Relaciones Exteriores frente a López Obrador porque lo único que le interesa al secretario de Relaciones Exteriores ahorita en México es en primer lugar salvar su pellejo después de la tragedia del metro de la línea 12 de cuya construcción. Él fue responsable y dos, mantener en viva sus esperanzas de suceder a López Obrador en el 2024. Los cancilleres de Argentina y de España han revelado que intentaron hacer alguna suerte de mediación y diálogo con Ortega. El canciller de Argentina dijo, el canciller Moncada de Nicaragua respondió con furia y en el caso de España claramente dijeron no hay ningún no hay ningún canal abierto. México está al margen de ese tipo de acercamiento con la dictadura de Ortega. Bueno, es difícil saberlo, Carlos Fernando, porque el gobierno, este gobierno de México es muy hermético en todas estas cosas. No informa el Congreso, el Senado no le pide informes. Los medios de comunicación en México pues tampoco hacen su trabajo. Entonces, pues la verdad, ahorita no hay manera de saber a ciencia cierta. Tienen buenas relaciones con Ortega, no extraordinarias, pero buenas. La subsecretaria de relaciones exteriores actual, que es la, digamos, la que lleva la titularidad de la cancillería en ausencia del canciller, fue embajadora en Nicaragua hasta hace poco, hasta diciembre del año pasado, tiene experiencia en la OEA, etcétera. Ella tendría cómo hablar con Daniel Ortega, pero en primer lugar, yo no creo que a Daniel Ortega le interese en lo más mínimo hablar con México, ni con Argentina, ni con España. Pero en segundo lugar, pues no puedes mediar en con una sola parte. Si quieres mediar, tienes que hablar con la oposición. Tienes que hablar contigo, con tu hermana, con los demás encarcelados, con otros sectores que todavía no han sido encarcelados en Nicaragua o que están fuera de Nicaragua. Y yo no veo ninguna capacidad, ninguna voluntad de México de emprender un diálogo, un acercamiento con la oposición, porque no puedes mediar solo de un lado. ¿Qué valoración tienes sobre lo que representa esta crisis como un desafío para la propia política del presidente Biden en Estados Unidos? Biden se enfocó inicialmente en el Triángulo Norte, ahora están haciendo algunos planteamientos sobre la crisis nicaragüense en el sentido de, dice Biden, vamos a, dice su canciller, vamos a trabajar de manera multilateral con la Unión Europea, con la OEA, con diferentes sectores. ¿Qué incidencia puede tener esto, a diferencia de la política que implementó Trump hasta el año pasado? Bueno, yo le doy la bienvenida a este giro de la política del gobierno de Estados Unidos, desde luego, porque es mucho más constructivo, mucho más eficaz que trabaje Washington con la OEA o con la ONU, con otros sectores de América Latina. Hay muchos gobiernos con quienes podrían trabajar juntos y, desde luego, con la Unión Europea. Acaba de salir una declaración del secretario Blinken y de Pedro Borrell, comisionado de política exterior de la Unión Europea, a propósito de Venezuela, a propósito de una posibilidad de revisar las sanciones contra la dictadura de Maduro, a condición de que hubiera elecciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es más eficaz que el unilateralismo de Trump. Dicho eso, Estados Unidos tiene muchas herramientas en su mochila para poder también influir en lo que sucede dentro de Nicaragua de manera unilateral. En particular destacaría, como tú lo has hecho, la resolución Renacer, que fue ya aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incorporando elementos de un proyecto que había sido originalmente propuesto en la Cámara de Representantes y que irá al Pleno en estos días, no sé exactamente cuándo, y que, entre otras cosas, plantea la posibilidad para Biden de excluir a Nicaragua del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, firmado y ratificado en 2005, y que en realidad representa el eje fundamental de la economía exportadora de Nicaragua. Ese sí sería un golpe muy duro para la dictadura de Ortega. ¿Cuáles son las opciones que tiene hoy tanto la OEA, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, en relación a cómo ejercer una presión efectiva que conduzca a una reforma electoral y elecciones libres en Nicaragua? Hay gente que dice hay que ejercer máxima presión ahora, que Ortega tiene ya 21 rehenes encarcelados y más de 120 presos políticos y prácticamente está demoliendo la competencia política. Hay otra posición que dice hay que esperar el 7 de noviembre, cuando Ortega planea reelegirse sin competencia política para adoptar esas decisiones, es decir, presionar ahora o presionar después del 7 de noviembre. Es una disyuntiva difícil de terminar porque, en efecto, hacerlo ahora permite por lo menos la posibilidad de que se llegue a las elecciones de noviembre en condiciones más o menos equitativas, pero también es cierto que no está consumada la, digamos, el golpe a la democracia. El encarcelamiento es muy grave, pero él podría todavía argumentar, bueno, pero va a haber elecciones, los que presenten a otros candidatos que no caen bajo la ley 1055, etcétera, etcétera. Hacerlo después tiene la ventaja que ya actúas sobre hechos consumados, pero también es demasiado tarde porque ya tendría el mandato. Mi opinión muy personal y además muy alejada de los detalles es que conviene actuar ahora. Hay cinco meses por delante, hay muchas cosas que se puede hacer. A mí me parece que no hay que establecer paralelismos fáciles. Es que con Cuba nada de esto nunca funcionó. Es que con Venezuela tampoco funcionó. Pues son países muy distintos a Nicaragua por distintas razones. No tiene sentido entrar en los detalles. Son muy diferentes. Nicaragua es un país más vulnerable, ciertamente donde las sanciones duras pueden hacerle más daño a la gente. Y eso es lamentable y siempre hay que pensar en cada caso de sanciones cómo evitar dentro de lo posible hacerle daño a la gente y dirigir las sanciones contra los responsables de los atentados contra la democracia. Pero finalmente yo creo que sí hay posibilidades de presionar a Ortega y si no, pues de todos modos se habrá hecho lo posible, pero no quedarse mirando como meros espectadores y avalando este atropello tremendo a la democracia en Nicaragua, en Centroamérica y en América Latina. Vos conoces la evolución del régimen de Ortega, cómo se consolidó en la década entre 2009 y 2018 en una alianza económica con el sector privado que también tuvo repercusiones políticas. Lo único que ha dicho Ortega en el contexto de esta crisis es que después de las elecciones habrá un diálogo nacional presumiendo una reelección sin competencia política. ¿Cómo ves el futuro en el 2022? Si Ortega se impone y se reelige. ¿Es sostenible este régimen sin legitimidad nacional e internacional y las opciones que quedan para el sector económico empresarial nicaragüense frente a ese planteamiento? De todas maneras apuntas hacia algo muy importante en esto, que es que esa alianza de Ortega con el sector empresarial nicaragüense y por cierto con la iglesia también, pues significa que el sector empresarial tiene una responsabilidad en esto, porque la alianza es de dos vías. Él se alió con ellos y ellos se aliaron con él y también tiene un papel muy importante que jugar el sector empresarial en Nicaragua en contra de esto que está sucediendo. Esa alianza colapsó con la rebelión de abril en 2018. La pregunta es que viene en 2022. A ver si pueden reconstruirla, pero ¿para qué? Para ser cómplices de este atropello y también subrayaría que hay empresas internacionales importantes de Nicaragua, en particular empresas mexicanas como Su Carne, como Carso y algunas más que tienen una presencia importante en Nicaragua y que sería deseable que también hablaran o quisieran escuchar su voz a Ortega para que entienda que se está peleando con todo el mundo y que no va a poder reconstruir esa alianza con el sector privado nicaragüense después de las elecciones y que incluso hay empresas internacionales importantes como las que mencioné que podrían retirarse de Nicaragua si sigue por este camino. A diferencia de Cuba y Venezuela, Ortega no ha estatizado la economía. Siempre apuesta a administrar una política macroeconómica de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario. La pregunta es, ¿este régimen que pudo gobernar con el sector privado durante una década entró ahora en una crisis como resultado de la masacre de abril y la ruptura de ese sector puede ser sostenible después de las elecciones del 7 de noviembre? ¿Puede prevalecer como ha prevalecido Maduro en Venezuela sin democracia y sin transparencia? Insisto, los paralelismos con Cuba y con Venezuela, si uno los lleva a cabo de manera hasta cierto punto superficial, puede uno llegar a la conclusión que esta política de presión máxima, de sanciones, etcétera, no es eficaz, no sirve, no funciona, porque los dictadores no se doblan y porque tienen suficiente apoyo interno y o externo para sobrevivir. Yo creo que el caso de Nicaragua es muy diferente, es muy distinto al de Cuba, que es una isla, al de Venezuela, que tiene petróleo y que tiene una importancia estratégica. Yo veo difícil que sobreviva. Lo vimos, claro, había una guerra también, es cierto, pero lo vimos en 1979. Iba perdiendo la guerra Somoza, es cierto, había un movimiento de masas importante contra la dictadura somocista, es cierto, pero también contribuyó enormemente a la caída de Somoza, la presión latinoamericana de México, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Calderón Furnier en Costa Rica, y también de Carter. Conviene recordar que Carter sí fue muy categórico con Somoza. Si no te vas, no habrá visa, te congelamos las cuentas, no dejamos entrar a tu familia. Finalmente eso fue lo que convenció a Somoza de irse aquella noche del 19 o 18 de julio. Yo no digo que suceda ahorita lo mismo. Daniel Ortega no va a querer ir a Estados Unidos, pero a alguna parte a lo mejor sí va a querer ir. Bueno, ahí es donde también importa mucho que Biden y la administración Biden hagan lo que mucha gente les ha dicho que deben hacer con Venezuela, pero en todo caso con Nicaragua, es lograr la cooperación cubana. O sea, difícil siempre saber qué tanto ascendiente tienen los cubanos sobre Ortega hoy, a diferencia de distintos momentos previos, pero siempre hay un canal de comunicación ahí muy estrecho. Y yo estoy seguro que Cuba tendría elementos para convencer a Ortega o de irse o de detener su ofensiva, etcétera, si es que los norteamericanos ponen ese tema, la cooperación cubana en Nicaragua, en la mesa de negociación con Cuba y de renormalización de las relaciones de Washington con La Habana.